Hola, ¿qué tal? El día de hoy me encuentro con el doctor Raúl Delgado Weiss, que es el coordinador del proceso de reforma universitaria. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Platíquenos, ¿qué es la reforma universitaria? Bueno, la reforma universitaria es un proyecto mucho, muy ambicioso, que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Zacatecas en este momento. De alguna manera breva, retoma de muchas experiencias anteriores, pero la estamos llevando a un estadio superior. Este proyecto trata de colocar a la universidad a la vanguardia de las nuevas tendencias mundiales globales de educación superior a nivel mundial, por un lado. Y por otro, trata también de rescatar la especificidad de la realidad zacatecana y mexicana, para poder llevar esto todavía más lejos con un objetivo central, que es poder transformar a la universidad en un agente de desarrollo y de transformación social. para Zacatecas, para el país, y que pueda ir cambiando el derrotero de países periféricos, subdesarrollados, que existen en el mundo. ¿Y cómo es que surge esta necesidad de nuestra universidad de llevar a cabo esta transformación? Bueno, surge primero de ciertas regresiones que se dieron durante la larga noche neoliberal por la que vivió el país. Y durante todo este tiempo se fueron introduciendo a las universidades principios, valores, como el individualismo exacerbado, una forma de investigar que iba más bien alrededor de agendas de investigación impuestas desde fuera. Había muy poco compromiso social, casi nulo también compromiso ambiental. Y sobre todo creo que se estaban desperdiciando todas las potencialidades que tiene la universidad y que ahorita lo que se trata es que esas puedan realmente florecer y que podamos hacer una mancuerna muy importante y necesaria con la sociedad. Creo que la universidad se puede convertir realmente en un agente de desarrollo y de transformación social para Zacatecas. Y esto es importantísimo, porque hay que romper el círculo vicioso perverso en el que ha estado atrapada la entidad y convertirlo en un círculo virtuoso. Y creo que la universidad es quien mejor puede cumplir ese papel. Y esto tiene que ver también con las posibilidades de la propia universidad, porque ahorita como estamos formando a los jóvenes, de jóvenes, hace que los que no puedan realmente tener una opción de trabajo, que tengan que emigrar. En un estudio reciente que hicimos hay 1.6 millones de profesionistas mexicanos en el extranjero, cuestión que realmente es alarmante. Tenemos más capacidad científica mexicana en el extranjero que en México. Entonces tenemos que revertir estas tendencias y la universidad tiene que ser proactiva en relación con su entorno, pero proactiva en un sentido consultivo y progresista. Entonces en eso estamos. La universidad entonces tiene todas esas posibilidades que son enormes. Y tenemos además otros elementos que se van dando y que van convergiendo en esta oportunidad histórica, que yo así le llamo, que tenemos. Se están alineando también, yo digo muchas veces, los astros. Y entonces ahorita logramos tener el respaldo de la Subsecretaría de Educación Superior, algo que nunca siquiera habíamos imaginado. Un respaldo también importante del nuevo CONACYT. Y estoy seguro que también que tendríamos un respaldo del gobierno del Estado, pero sobre todo lo que necesitamos es que esta universidad sea totalmente autónoma y que desarrolle todo esto con la propia comunidad universitaria. En este sentido, hemos nombrado este proceso como un movimiento refundacional. La universidad porque realmente trata de, no de hacer cambios que pudieran ser cambios decorativos, sino realmente cambios profundos en la universidad, pero cambios que creo que se identifican con lo que piensan la mayoría de los profesores. Entonces hay que crear las condiciones para que estos cambios sean posibles. Y en esto los estudiantes tienen un papel fundamental que desempeñar. Y creo que es un momento en que los estudiantes asuman un rol activo en este proceso, que sean protagonistas del proceso de reforma. En este proceso incluyente y democrático, ¿a quién se va a involucrar? Pues a todos. A todas y todos. Lo voy a decir en términos más claros. O sea, lo que tratamos es que esto penetre todos los rincones de la universidad. Estudiantes, profesores, investigadores, personal administrativo. Todos. Todos tienen que participar porque realmente hay que crear, construir una nueva arquitectura institucional. Hay que remover muchas trabas que aún tenemos en la universidad para que esto pueda realmente florecer y desarrollarse. Y tiene que ser un proceso de aprendizaje continuo. Y decimos proceso en un sentido profundo. El proceso. O sea, no es algo que va a tener una etapa resolutiva, como todo foro, que va a ser en noviembre, diciembre del próximo año. Pero desde ahorita y desde antes de ahorita ya había empezado este proceso y va a continuar de aquí, yo digo hasta la eternidad, porque este proceso tiene una visión, un horizonte estratégico de largo plazo. Entonces tiene que irse hasta allá. ¿Cuál es el desafío más grande en el que se enfrenta esta reforma? Pues hay muchos desafíos, porque tenemos un poco que cambiar de canal y muchas cosas de las que hemos estado acostumbrando. Tenemos que ir viendo qué es lo que... O sea, cambiar un poco la metodología. Voy a poner algunos ejemplos para que se vea más claro. Tenemos que apostarle a la flexibilidad curricular. Entonces tiene que haber mucho más opciones y materias educativas. Tiene que haber más movilidad de estudiantes entre una unidad académica y otra. Tenemos que romper las barreras de la universidad napoleónica. Las barreras de la disciplina y de las unidades que se convierten en feudos, aislados. Entonces tenemos que ir generando otro tipo de sinergias, otro tipo, otra visión, con una palabra clave que es compartir y ser mucho más abiertos también a la discusión y al debate colectivo. ¿Por qué es tan importante, no solo para la comunidad universitaria, sino para la sociedad en general, el que se lleve a cabo este proceso de transformación? Bueno, yo creo que Zacatecas tiene una muy larga historia. Zacatecas ya ha estado atrapada en un círculo vicioso, perverso, de atraso, de marginación social, de migración forzada. Es el estado de mayor intensidad migratoria. Es un estado que tiene una riqueza minera impresionante, pero que es una gran paradoja. Se ha dado un saqueo y una destrucción a partir de la minería. Es más bien un mal que un bien para Zacatecas. Eso ha sido históricamente. Y dentro del país, pues, es uno de los estados más marginados y que nunca ha sido tomado en consideración para que desarrolle su potencial. Sin embargo, Zacatecas ha servido al país, sobre todo también a Estados Unidos y al extranjero, a través de su historia. Entonces, necesitamos romper eso. Y creo que la universidad es quien está mejor equipado para hacer ese cambio y esa transformación. Porque esto no implica nada más reforzar lo que hay en Zacatecas, fortalecerlo. Porque estaríamos reproduciendo más de lo mismo. Lo podríamos hacer mejorado, pero no sería un cambio importante. Creo que lo que necesitamos es romper una ruptura importante de esto y entonces crear nuevas avenidas para el desarrollo de Zacatecas. Lo cual implica nuevas carreras, nuevos proyectos de investigación para Zacatecas. Entonces, todo eso lo tenemos que cambiar. Entonces, lo que estamos pensando como proyecto de reforma es un proyecto en donde se establece una dialéctica particular, pero virtuosa, entre la universidad y la sociedad zacatecana. Siempre tienen que ir de la mano. Entonces, la universidad contribuye a transformar a Zacatecas, a desarrollarla. Y en ese proceso se va transformando a sí misma y va cambiando su derrotero. Y eso creo que también, y no creo, estoy seguro de que también tiene dividendos muy importantes para la universidad, porque entonces los estudiantes ya no se adaptan pasivamente al mercado laboral y al entorno, sino que lo están haciendo proactivamente. Y entonces están creando, si quieren incluso su propio mercado laboral, están creando condiciones nuevas, distintas, que no serían nada más someterse a los designios de las grandes corporaciones multinacionales a hacer trabajos que no les corresponden o trabajar en algo para lo que no fueron formados. Entonces, se requiere todo, o sea, toda una reingeniería. Muy importante, pero con esta visión, que es una visión realmente estratégica y que tiene posibilidades muy importantes para la universidad y para Zacatecas. ¿La UAS va a ser referente en este proceso? Totalmente. De hecho, esto se ha venido platicando con el subsecretario de Educación Superior, con Luciano Conchero. Se ha platicado también con autoridades de América Latina, la directora del Instituto de Educación Superior para América Latina de la UNESCO, con el presidente de la Conferencia Regional de Educación Superior. y ven que esta iniciativa realmente sería vanguardista para América Latina y creo que a nivel internacional. Entonces, creo que nos podemos convertir en un referente que ahorita es necesario en México de transformación de la universidad pública. Muchísimas gracias, doctor Raúl Delgado. Al contrario, muchas gracias. Coordinador de este proceso de reforma universitaria. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias.